Si estás pensando agregar un pequeño compañero peludo a tu vida, es esencial entender las diferencias entre dos razas que podrían parecer similares a primera vista. Uno es el Pinscher Mini y el otro es el Chihuahua Cabeza de Venado. Aquí te mostramos sus diferencias. Pinscher Mini Originarios de Alemania, los Pinscher Mini son reconocidos por su aspecto elegante y compacto. Sus características incluyen tamaño pequeño con un cuerpo musculoso y bien proporcionado, orejas erguidas y alerta, a menudo recortadas en forma de pelaje corto y suave en una variedad de colores. Actitud valiente y enérgica, ideal para dueños activos. Personalidad protectora y alerta, lo que los convierte en buenos guardianes. Chihuahua Cabeza de Venado Los Chihuahua Cabeza de Venado son una variedad especializada de la raza chihuahueño. Originarios de México Aquí están sus rasgos distintivos, tamaño muy pequeño con extremidades delicadas y cuerpo compacto. Orejas grandes y erectas que agregan una expresión tierna. Pelaje puede ser largo o corto en una amplia gama de colores. Personalidad afectuosa y leal, formando fuertes vínculos con sus dueños. Para diferenciarlos visualmente, presta atención a las características de su cuerpo y cabeza, así como las orejas. Los Pinscher Mini tienden a tener un aspecto más robusto, mientras que los Chihuahua Cabeza de Venado, su cabeza es en forma de ciervo. Recuerda que cada perro es un individuo y la personalidad y comportamiento pueden variar incluso dentro de la misma raza. Síganos para más información.